Compañías chinas y rusas están desarrollando un dron de ataque similar a un modelo iraní desplegado en Ucrania. La información no confirmada por China surge de las mismas empresas de armamento y de inteligencia occidental. Se trata de una señal clara de que Beijing puede estar acercándose a brindar el tipo de ayuda letal a Vladimir Putin, contra la cual los funcionarios de la OTAN ya han advertido. También lo hizo el gobierno ucraniano. Según los detalles revelados, las empresas mantuvieron conversaciones en 2023 sobre la colaboración para replicar el drone Shaed de Irán y comenzaron a desarrollar y probar una versión este año en preparación para su envío a Rusia. La versión china de los drones mártir, tal su traducción del persa, aún no se han utilizado en Ucrania. Proporcionar a Rusia un avión no tripulado de ataque tipo Shaed marcaría una profundización del apoyo de Beijing a Rusia, a pesar de las repetidas advertencias de Estados Unidos y sus aliados. El presidente Xi Jinping ha tratado de presentar a China como neutral en el conflicto de Ucrania, incluso cuando funcionarios occidentales dicen que ha proporcionado componentes y otro tipo de apoyo a la fuerza del presidente Putin. En cambio, ya es una certeza que Irán suministra cientos de drones kamikaze martir a Rusia, aunque la República Islámica haya intentado negarlo. Aunque Irán niega su venta a Rusia, Kiev muestra fragmentos de drones que fueron abatidos en el sur de Ucrania, claramente de fabricación iraní y rusa. El Shaed es una serie de drones diseñados en Irán. El 136 tiene un ancho de 2 metros y medio y capacidad para llevar 40 kilogramos de explosivos. Tienen una autonomía de vuelo de varias horas. Merodean en el aire hasta que encuentran un objetivo terrestre en el que impactar y autodestruirse. Para Rusia resultan prácticos y baratos. Cada Shaed 136 cuesta en torno a los 20.000 euros. Zelensky asegura que Rusia ha encargado más de 2.000 Shaeds. Algunas naciones creen que si China proporciona a Rusia drones con fines de ataque, cruzarían la línea de la ayuda letal. La evaluación de Estados Unidos es que China está considerando enviar vehículos aéreos no tripulados completamente construidos. Pero mientras tanto, está enviando kits que pueden convertirse en drones de ataque. Rusia ha utilizado miles de drones ya contra Ucrania desde el comienzo de la guerra. E incluso ha construido una fábrica para producir en masa la tecnología desarrollada por Irán. En los últimos días, fuentes del Ministerio de Defensa de Kiev declararon que Ucrania atacó una instalación de ensamblaje de drones explosivos Shaed de diseño iraní. Según el ejército ruso, Ucrania usó cinco misiles de largo alcance y cuatro de ellos fueron interceptados. A finales de mayo, Washington aceptó que los ucranianos utilizarán armas estadounidenses para atacar ciertos objetivos militares en territorio ruso, próximos a la ciudad de Kharkov. Rusia aún depende de países como Corea del Norte e Irán para sus suministros y de China para piezas y componentes críticos. La preocupación de Occidente es que China pueda producir un drone similar al Shaed a un ritmo mucho mayor que Irán o Rusia. El alineamiento de China y Rusia ya no es un secreto. En los últimos dos meses, ambos mandatarios se encontraron en dos oportunidades. El presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo chino Xi Jinping se reunieron en Kazajistán en el marco de la sesión anual de la Organización de Cooperación de Shanghái, un foro internacional fundado para contrarrestar las alianzas occidentales. El encuentro supuso una nueva muestra de cooperación y sintonía mientras ambos enfrentan tensiones crecientes con Occidente. Sitios web de defensa chinos y varios medios de comunicación informaron que el país está desarrollando un drone de ataque kamikaze llamado Girasol 200, que se describe como similar en apariencia al drone iraní Shaed 136. Mientras tanto, en la OTAN recaban información para exponer que la República Popular China ya no es un actor neutral y advertir a China sobre el riesgo de apoyar a Rusia en esta guerra de agresión no provocada. Gracias por ver el video.